Ok, ya voy a ver la lana, que hora es. ¡Ah! Ya me tengo que ir. ¡Chao todos! ¡Me tengo que ir! ¡Chao Barbie! ¡Chao! ¡Que la va a ser bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao todos! ¿Me prometiste que iba a ir a tu casa? ¡Sí! ¡Ok! ¡Chao! Ya me tengo que ir a la casa. Otra vez. Esta vez no me voy a ir de la casa. Todo el día. ¿Queréis ir al parque conmigo? ¿Aló? ¿Quieres ir al parque conmigo? ¿Que si quieres ir? ¿Quiero ir al parque? ¡Sí! ¡No me voy a salir de esta casa! ¡Ya! ¡Deja de llevarme! ¡Ok! Solo me voy a ir a dormir. Solo voy a apagar la luz. ¡Ah! Voy a poner esto aquí. y ahora quitarme los zapatos. ¡Ahora toca! ¡Quiero ver a Barbie! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Quién? ¿Qué haces a esta hora? ¡Me quería ir a dormir! ¡No! ¡No te vas a ir a dormir aquí! ¡Chup! ¡Chup! ¿Por dónde me duermo? Solo tengo una cama en esta casa. Y esa es cama para mí. Chao. Ahora. Papi, yo voy a comprar my own cama. Necesito de acostarme. Buenas noches. ¿Qué? ¿Quién? Ya, déjame llamarme. ¿Me voy a llamar? No. Bueno, ¿qué? ¿Quién? No quiero que te quedes aquí. Y esa cama no cabe en la puerta. Pues ya la entré. No me vas a despertar una vez más. Pero si no, te vete. Pero esta es mi casa también. ¿Quién? No, es la mía. No te vas a mudar. ¿Pues cuál es mi casa? ¿Quién? 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 ¿Tú tienes una casa? Bueno. ¿Vas a dormir con zapatos? ¿Quién? ¿Qué? Bueno. Yo me voy a ir a dormir. Buenas noches